En la ciudad de Marcos Juárez, a las 2 y 30 horas, es solicitada la presencia del personal policial en calle Intendente Loinas, o sea, Ruta Nacional Nº 9, y calle Moneto, con motivo de un accidente de tránsito, el que fuera protagonizado por un vehículo 4K, conducido por Ezequiel Massimino, de 29 años, con domicilio aquí, en la ciudad de Marcos Juárez. Este, cuando transitaba por Intendente Loina, de este a oeste, realiza una maniobra peligrosa que termina colisionando con un FIA DUNAS, que se conducía por la misma arteria y en el mismo sentido, al cual le hace realizar un semitrompo. Este, era conducido por Juan José Sosa, de 25 años, de la localidad de Los Urgentes. Era acompañado por Gastón Favot, de 27 años, con domicilio en Río Cuarto. Así también, y por último, lo acompañaba Verónica Kennedy, de 21 años, esta, con domicilio en la ciudad de Villa María. Bueno, son asistidos por personal del SAMI, trasladados los integrantes del FIA DUNAS al hospital Apera Yersa. Allí se pudo determinar a posterior que las lesiones fueron de carácter leve. Se realiza control de alcoholemia a ambos conductores, pudiéndose determinar que el señor Ezequiel Maximino, conductor del Forká, quien al parecer protagonizó el accidente, este tenía 1,2 de halitosis alcohólica, por lo que se labran las actuaciones sumariales de rigor conforme al accidente de tránsito. Ya pasando al día sábado, es solicitada la presencia del personal policial a las 8 y 50 horas en calle Paraguay, 584, aquí en Marcos Juárez, domicilio este de Gabriel Oscar Riccioli. Una vez llegado al lugar personal policial, procede a la reducción y aprehensión de un joven masculino que a posterior se supo que era menor, que se hallaba en el interior del kiosco, propiedad de Riccioli, quien se hallaba en la vereda, limpiando su vehículo, cuando siente ruido en el kiosco de su propiedad, a lo que alerta al personal policial y es ahí que se produce la aprehensión de este menor en el interior del kiosco y el que al parecer con intenciones delictivas habría ingresado por el patio trasero de la vivienda. Continuando el día sábado, personal de la patrulla preventiva de la ciudad de Marcos Juárez realizando un recorrido por calles Juan B. Justo y San Luis observa a un masculino mayor de edad. Este llevaba consigo dos herramientas de mano, más precisamente una moladora marca gladiador y una máquina eléctrica para hacer rosca a los caños marca Tigre. Este fue identificado como Rodolfo Morales de 54 años que al ser interrogado referente a las herramientas no sabe dar una respuesta atendible al personal policial lo que es trasladado a sede policial. Allí a posterior se pudo saber que la herramienta era de Barberis Carlos de 59 años con domicilio en calle Mancilla 184 quienes los vecinos le dieron a conocer la situación de la sustracción de esta herramienta.